Muy buenas noches Alfredo y amigos de Punta de Vista y la información del pronóstico del tiempo, la temperatura al momento de nuestro puerto es de 29 grados centígrados y atención, lo que ayer era una tormenta tropical, Nate actualmente ya es un huracán categoría número uno en la escala de Zafir Simpson, le tengo todos los detalles en la sección del tiempo a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo, invito a que veamos la imagen de satélite que nos muestra que ya se mantiene como estacionaria una amplia línea de convergencia que se extiende desde Sonora pasando por la sierra madre occidental hasta llegar al centro del territorio mexicano, generando gran aporte de humedad proveniente del océano pacífico, desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje y elevando la probabilidad de precipitación entre un 50 y un 60% y principalmente para el centro del territorio nacional, una amplia zona de inestabilidad. aunando lluvias más intensas a fuertes y también como les había comentado anteriormente, lo que ayer era una tormenta tropical, Nate actualmente ya es un huracán categoría número uno en la escala de Zafir Simpson, en este momento se encuentra a 120 kilómetros al norte noroeste de ciudad del Carmen Campeche, hasta el momento se mantiene semistacionario, que significa esto, que está generando una amplia zona de inestabilidad principalmente para la península de Yucatán, pero no se tiene hasta el momento cuál es su desplazamiento hacia dónde se va a moverse, espera que para las próximas 24 horas se desplace al norte, noreste, afectando desde Veracruz hasta llegar a Tamaulipas, estas son las expectativas que se tiene hasta el momento para el huracán Nate, están sus bandas nubosas, desde su núcleo hasta sus bandas nubosas, tienen un diámetro de 220 kilómetros, o sea que es amplio esta tormenta, este huracán Nate afectando a Campeche, en estos momentos ya está propiciando lluvias de fuertes e intensas para toda la península de Yucatán, elevando el oleaje con olas que se estarán presentando, elevándose desde un 20% hasta un 60%, está generando vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150 kilómetros por hora, les recuerdo que a partir de los 120 kilómetros por hora ya se considera un huracán categoría número uno en la escala de Zafir Simpson, sus coordenadas actualmente son 19.7 grados latitud norte y 92.2 grados longitud oeste, se espera que se incremente la probabilidad de lluvias de fuertes e intensas hasta llegar a torrenciales para esta zona del territorio nacional, les recuerdo que se mantiene estacionario y para las próximas 24 horas se desplace hasta llegar al norte, incrementando la probabilidad de precipitación para nuestra zona conurbada, llegando hasta el domingo de un 60 a un 70%, posteriormente tenemos una circulación de alta presión en el sur del Valle de Texas, que está afectando a los estados fronterizos de nuestro territorio nacional, que está generando que se tengan temperaturas de calurosas a muy calurosas, con sensaciones térmicas elevadas y disminuyendo la probabilidad de precipitación, y si recordaba el frente frío número uno actualmente ya se está alejando de las costas mexicanas, está alcanzando hasta llegar a Miami, y solamente estuvo generando en nuestra zona una probabilidad de que tengamos unas temperaturas frescas en las mañanas, como el día de hoy que tuvimos una temperatura de 20 grados centígrados, mucho que lo disfrutamos esta mañana, y se espera que a las próximas 24 horas también tengamos mañanas frescas para nuestra zona, así como estuvo ocasionando que tengamos una probabilidad de precipitación muy disminuida entre un 10 y un 20% estos días, lamentablemente este frente frío ya se está alejando de nuestra zona conurbada, y a una amplia zona de inestabilidad, aunado a esta huracán categoría número uno, Nate. Ahora vamos a agradecer el gentil patrocinio a nuestros amigos de la Universidad del Noreste, porque te recuerdo que la UNE es tu mejor opción. Muchas gracias a nuestros amigos de la Universidad del Noreste, y también considero este momento oportuno de saludar a todo el territorio mexicano, que nos sintoniza por el canal 628 Local News, y ahora veamos el mapa que nos indica las temperaturas mínimas de todo el territorio nacional, que tenemos para nuestro puerto, una mínima de 23 grados centígrados para el noreste, la temperatura mínima estará alcanzando los valores, entre los 18 para Monterrey y 21 para Matamoros, para la Mesa Central, estará alcanzando desde los 9 grados centígrados para la Ciudad de México, 12 para San Luis Potosí, y 13 para la Perla Tapatía, para el sur sureste mexicano y la península de Yucatán, la temperatura estará alcanzando en los valores mínimos desde los 14 grados centígrados para Oaxaca, 22 para Villahermosa, Campeche y Cancún, y 23 para Tapachula, para el noroeste mexicano, la temperatura estará alcanzando desde los 14 grados centígrados como mínima, igualmente 14 para Chihuahua, 19 para Ciudad Juárez, 25 para Culiacán, y hasta 27 para Hermosillo. Ahora el termómetro máximo del territorio nacional nos indica que tendremos una temperatura como máxima para nuestro puerto, los 33 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, para el noreste la temperatura estará alcanzando los 35 grados centígrados, para la Mesa Central de nuestro territorio nacional la temperatura estará oscilando como máxima entre los 21 para la Ciudad de México, 24 para San Luis Potosí y 27 para Guadalajara. Para el sur sureste y la península yucateca la temperatura estará alcanzando en los valores máximos desde los 27 grados centígrados para Oaxaca, 28 para Villahermosa y 32 para Campeche, Cancún y Tapachula. Para el noroeste la temperatura como termómetro máximo estará oscilando entre los 24 grados centígrados para Tijuana, 32 para Chihuahua, 36 para Culiacán, 37 para La Paz y 38 para el caluroso Hermosillo. No se puede perder la segunda sección del pronóstico del tiempo ya que le estaré presentando cómo se va a ocasionar esta situación que está afectando a nuestra zona conurbada. Yo soy Marcela Hunda y continuamos con más información aquí en Punto de Vista. Muy buenas noches, gracias por acompañarme en la segunda sección del pronóstico del tiempo y ahora veamos la información con respecto a las condiciones actuales de nuestro bello puerto Jaibo que en este momento el termómetro está alcanzando los 29 grados centígrados, la humedad relativa se mantiene en un 55%, el punto de rostillo está alcanzando los 20 grados centígrados y las olas están presentando una altura de 4 a 8 pies, por lo tanto tenemos un puerto que se mantiene cerrado solamente a embarcaciones menores, pero abierto a embarcaciones mayores. Los vientos provienen del este-noreste a una velocidad de 29 kilómetros por hora, la presión atmosférica está ligeramente alta en 1014.9 milibares y el día de mañana el orto es a las 7 con 16 minutos. Ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento, que para Matamoros tenemos 28 grados centígrados, igualmente 28 para Bronzeville, 31 para Reynosa, 30 para Macalén y 34 para el caluroso Nuevo Laredo. Para la zona central Tamaulipeca la temperatura está alcanzando los 31 grados centígrados para Victoria Imante y 29, como ya le había comentado, para Tampico y para Panuco. Bueno, veamos cómo se va a presentar el tiempo en los próximos tres días en nuestro bello puerto Jaibo, que se espera que tengamos una probabilidad de precipitación de un 20% hasta el momento, oscilando entre 20% hasta llegar al 30% para el día de domingo. La probabilidad de que tengamos una temperatura como mínima está alcanzando entre los 23 y 24 grados centígrados. Los próximos tres días se mantiene completamente estable para la temperatura máxima. La temperatura estará alcanzando entre los 30 y 34 grados centígrados. Les recuerdo que con sensaciones térmicas elevadas. Les recuerdo que hasta el momento hay una zona de alerta para nuestra zona conurbada amarilla y se espera que tengamos una probabilidad hasta el momento de que el huracán categoría número 1, la escala de Zafir Simpson, Nate, se desplace hasta nuestra zona conurbada, pero hasta el momento se mantiene estacionario frente a las costas de Campeche. Seguiremos manteniéndole informado.